Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnoteca. En esta ocasión vamos a conocer en profundidad al Xiaomi Mi Watch Lite, el hermano menor del reloj Xiaomi Mi Watch, que ya tiene su respectivo análisis en el canal, incluso después de ver este vídeo pueden ir a ver ese, cliqueando en la tarjeta que se encuentra en la parte superior derecha y también en los próximos días van a tener un vídeo comparando los dos relojes. Hoy nos vamos a centrar en este, en el Lite, y vamos a comenzar viendo qué trae. Empecemos. El Xiaomi Mi Watch Lite mide 41 x 35 mm con un grosor de 10,9 mm. El peso es de 35 gramos y su pantalla es LCD de 1,4 pulgadas, una resolución 320 x 320 píxeles que nos da 323 píxeles por pulgada. El brillo es de 350 nits, cuenta con sensor de ritmo cardíaco, acelerómetro, giroscopio y GPS. Para medir nuestras actividades físicas tenemos 11 modos deportivos con protección de 5 atmósferas, por lo que es más que resistente al agua, incluso a profundidades bastante importantes y su batería es de 230 mAh, por lo que nos va a durar en promedio entre 9 y 10 días. La conectividad es Bluetooth 5.1 y funciona con teléfonos que tengan iOS 10 para arriba o Android 5.0 para arriba. Ya con el reloj en nuestro poder, un problema que le pasó a mucha gente, incluso a mí también me pasó, cuando lo quería sincronizar. Con el teléfono no me lo encontraba, el Bluetooth desde los ajustes. Si me aparecía este teléfono, pero acá en la aplicación Xiaomi Wear, la aplicación que hay que descargar para poder usar este reloj, no me lo detectaba. Y como lo puedes solucionar, que seguramente si tenés este reloj estás loco por solucionar eso, tenés que ir a perfil, acá tenés que tocar en el más, ahí en el más como para agregar un dispositivo y te vas a ajustes. Desde los ajustes tenés que cambiar la región a Corea del Sur. No importa que estés en Latinoamérica, en Europa, en donde sea, tenés que poner Corea del Sur y después, sí, después cuando te vas a agregar un dispositivo, de la misma manera que lo hacías antes, pones Mi Watch Lite, sí te lo va a detectar. No sé por qué, si tenés otro país que no sea Corea del Sur, es muy probable que no te lo detectes. Antes de continuar con lo que tenemos en la aplicación y cuáles son las funciones de este reloj, les voy a contar mi opinión sobre cómo está construido este reloj. Pueden ver que las correas es muy flexible, es una de goma de toda la vida, muy parecida a las de la Mi Band. Nos da la sensación que es como una Mi Band con pantalla I cuadrada. La verdad que me parece que está muy lindo. La pantalla así cuadradita, muy similar a lo que es el Apple Watch. Tienen que tener en cuenta que las correas son intercambiables, pero si lo quieren hacer, tienen que tener mucha paciencia. Acá tienen dos botoncitos, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba, que apretarlos y tirar para atrás para sacar la correa. No es tan fácil como suena, es muy complicado. En la parte derecha nos encontramos con el único botón que tiene este reloj, que es el botón para activar la pantalla. Lo presionamos y se va a encender la pantalla. Ya les voy a comentar, tienen otras opciones para encenderla. También si mantenemos apretado, podemos apagar el reloj. Que nos abren estos ajustes y lo apagamos. Volviendo a la aplicación y antes de seguir con lo que podemos hacer desde el reloj, les voy a mostrar cómo es Xiaomi Wear. Ya abandonó Xiaomi My Fit, sino que ahora es todo desde acá, desde la aplicación Wear. Y vamos a ver que tiene un diseño bastante renovado, pero sigue siendo muy sencillito. Podemos ver que desde los ajustes podemos configurar, por un lado y bastante obvio, las esferas del reloj. Cinco modelos predeterminados, que podemos cambiarlo desde la aplicación, sino manteniendo apretado la pantalla de inicio. Podemos pasar entre estos modelos y vamos a tener siempre disponibles estos modelos, por más que no tengamos internet. Si no, nos vamos a la parte de online y vamos a tener la posibilidad de elegir entre más de 100 diseños. La verdad que es una bestialidad, todos los modelos que hay podemos entrar en cada categoría y ahí nos vamos a encontrar con más modelos que podemos cambiar y descargarlos a nuestro gusto. Vamos a poner por ejemplo este, que es muy parecido al otro reloj. Le damos a aplicar, primero se nos tiene que descargar y después ya nos va a quedar guardado. Una vez que lo descargamos ya nos queda disponible para usarla en cualquier momento. Ahí descargué dos modelos para que vean cómo queda. Recuerden que la pantalla no es AMOLED, por lo que los píxeles negros son píxeles encendidos simulando ser negros. Acá les voy a mostrar cómo queda este, que lo descargué recién. Solo hay que abrir y darle a aplicar y ahí lo tenemos. Siguiendo con lo que nos podemos encontrar en la aplicación, tenemos a primera instancia, si nos vamos a estado, lo que primero nos va a mostrar son nuestros pasos y nuestras calorías. Si tocamos ahí nos va a llevar, vamos a tener lo que caminamos por día y nos divide según la hora, cuándo fue que estuvimos caminando mayor tiempo. Y también si bajamos nos vamos a encontrar, bueno, por un lado con lo que es nuestro historial de entrenamiento, si es que hicimos distintas actividades. Y después tenemos nuestro sueño. Esta función lo va a dividir en tiempos de sueño profundo, sueño ligero y tiempo despierto. No es mucho más que eso, de la misma manera que lo mide la Xiaomi Mi Band, lo va a medir este reloj. También de nuevo tienen para acceder a más detalles de su actividad física, como lo son las calorías, el movimiento y las veces que se levantaron en el día. Este medio círculo también busca imitar lo que es el diseño del Apple Watch, que también tiene un contador muy similar a este. Y después nos encontramos con nuestro ritmo cardíaco. Este reloj por defecto nos mide el ritmo cardíaco cada 30 minutos. Acá nos va a poner cómo fue nuestra evolución. Después tenemos la energía y el estrés que no lo mide. Este reloj no mide ninguna de estas dos cosas. Como les decía antes, la cantidad de veces que nos levantamos, cada vez donde más le pifia. Es muy difícil que se dé cuenta cuántas veces nos levantamos de la silla. Y después también tenemos estas dos opciones, que este reloj, como les decía antes, no lo mide. Lo único que nos mide es nuestra cantidad de pasos, ritmo cardíaco y el sueño. De la misma manera que lo hace la Xiaomi Mi Band. Si nos vamos al modo de entrenamiento podemos ver que tenemos varios ajustes, algunas actividades rápidas y podemos configurarla a nuestro gusto. Lo que me gustó es el reloj que esto se puede configurar y más, todo directamente desde el reloj, sin depender del teléfono. Les recuerdo que tiene GPS integrado el reloj, así que no es necesario que lleven el reloj encima si es que salen a correr. Vamos a ver en perfil qué es lo que pueden configurar. Además de las esferas, tienen las notificaciones. Desde acá seleccionan qué apps quieren que les avise el reloj cuando reciban un mensaje o una notificación. Y si seguimos bajando nos vamos a encontrar con la configuración para llamadas, cómo queremos que nos avise. Después lo que es el tiempo, lo activamos o lo desactivamos. Si es que queremos tener esta información directamente desde el reloj. Acá les voy a mostrar. Acá tenemos el tiempo, por ejemplo. Yo lo tengo activado. Acá me lo muestra. Y vamos a seguir con las opciones. Como les decía, no son muchas. También van a tener el video comparando con el MyWatch. Sí, tiene muchas diferencias, pero eso será cuestión de otro video. Acá si seguimos bajando podemos ver los widgets. ¿A qué llamamos widgets? Son estos, los widgets son las pestañitas que vamos pasando de costado acá en el reloj. Podemos cambiar el orden desde acá si mantenemos apretado o también podemos borrarla o añadirlas. Según nuestras preferencias, obvio. A esto es lo que llama widgets la aplicación. Después si seguimos yendo para atrás de vuelta. Ya tenemos unas opciones que probablemente nunca usemos más que la de buscar actualizaciones. Ya sabemos todo lo que podemos ver desde la aplicación en el celular. Ahora vemos qué es lo que podemos hacer directamente desde el reloj y qué nos va a medir. Como les decía antes, es una pantalla IPS. Por lo tanto, los píxeles negros no están realmente apagados. Y esto hace que se note los marcos. La pantalla tiene unos marcos negros bastante notorios, sobre todo en la parte de abajo. Son un poquito anchos. Igualmente el software lo camufla bastante bien. Casi nunca nos vamos a dar cuenta por cómo está diseñado. Pero sepan que está ahí y la pantalla no es del tamaño que parece el cuadrado. Si deslizamos de un costado hacia el otro vamos a tener estos widgets que les mostré recién. Que es, en principio, por ejemplo, el primero es el sueño. Pero si queremos ver más detalles de nuestro sueño, no nos vamos a poder ver desde acá. Deslizamos hacia abajo y no nos va a llevar a ningún lado. Lo mismo si vemos el tiempo, por ejemplo. Lo más normal sería hacer hacia abajo y entrar a más detalles. Bueno, no. Este reloj no funciona así. Sino que para ver más detalles de cada sección. Como por ejemplo, acá los son los pasos. Tampoco me hace nada para abajo. Incluso si toco no me lleva a ningún lado. Sino que para ver más detalles tenemos dos opciones. Una, ir al teléfono. Dos, entrar con el botón de acá de costado, el botón físico. Entrar al menú. Y acá sí entramos, por ejemplo, al clima. Ahora sí, vamos a poder bajar y tener más información. Lo que no hace desde la pantalla de inicio. Lo mismo con la actividad física. Si nosotros tocamos acá, por ejemplo. Nos va a llevar a todos nuestros datos del día. Vamos a tener un montón de información. Que no la muestra directamente desde la pantalla de inicio. Esto que tenemos acá a la izquierda. Que nos busca música. Es si estamos escuchando una canción desde el celu. Vamos a poder adaptar a pasar al siguiente tema. A la anterior, pausar, darle a reproducir. O incluso subir y bajar el volumen. No podemos seleccionar el tema que nos guste. Sino que tenemos estas opciones. Pausar, rebobinar o ir a la siguiente canción. Con el botón físico de acá. Vamos a volver siempre al inicio. Y si deslizamos desde arriba hacia abajo. Vamos a ir rápidamente a las notificaciones. Una vez que estamos acá. Podemos ver que la fluidez de la pantalla. No es la ideal. Sino que tiene un pequeño lag. Un pequeño retraso. El táctil de la pantalla. Tiene este tiempo de demora. En la respuesta no es instantáneo. Y pueden ver que si deslizo el dedo. Como que a veces se traba. Se pierde la indicación que le damos. Y si bien nos muestra el icono de la aplicación. A la izquierda. Está bastante bueno que. Por ejemplo. Vamos a ir a este mail. Y vemos que podemos ver los emojis. Hay relojes que no nos muestra emojis. En este caso sí. Pero lo curioso es que. Por más que acá en el mail. Nos muestre el emoji. Si en Whatsapp tenemos un emoji. No nos lo va a mostrar. En este caso que les voy a mostrar. Es un sticker. Pero ahí desde el celular. Yo veo un emoji. Donde dice el sticker. Y acá en el reloj. No me muestra nada. Aparece un signo de pregunta. Entonces siempre que en Whatsapp. Nos manden emoticones. Desde acá no los vamos a poder ver. Sin embargo. Para ver las notificaciones. Tenemos un montón. Y está súper bien. Pueden ver esto del dedo. Que se pierde a veces. La pantalla táctil. No responde tan bien. Sino que hay que manejar el táctil despacio. Con paciencia. Y no a las apuradas. Después. Deslizamos hacia arriba. Para ir al menú de vuelta. Deslizamos de abajo hacia arriba. Y vamos a tener estos ajustes rápidos. Por un lado. Linterna. Sí. Se nos ilumina la pantalla en blanco. Al brillo al máximo. Si es que se nos corta justo la luz. Si no tenemos también esta segunda opción. Que es. Para levantar la muñeca. Para que se active la pantalla. Cada vez que hagamos el gesto. De mirar la hora. Se va a encender la pantalla. Esta tercera opción. Es para bloquear el teléfono. Y desbloquearlo. Manteniendo apretado el botón físico. Entonces. Yo lo bloqueo. Después. Tengo que mantener apretado. Un buen rato. El botón. Como es el caso. Para que se desbloquee. Y no suframos toques accidentales. Después tenemos el modo no molestar. Que no nos va a vibrar. Si es que queremos dormir. Estamos de noche. Va a recibir los mensajes. Pero sin hacernos ninguna alerta. Lo mismo. El botón del medio. Que es para la vibración. Como lo indica. Ahí su nombre. Y también tenemos. Este atajo rápido. Para ir a los ajustes. Acá en los ajustes. Tenemos diferentes opciones. Por un lado. Las esferas del reloj. Como les mostraba antes. Pueden cambiar. Yendo de costado a costado. También deslizando siempre. Desde la izquierda. Hacia el centro. Van a ir a la pantalla anterior. En este caso no. Porque me obliga a seleccionar. Una esfera. Y me lleva al inicio. Pero bueno. Volvemos a donde estábamos antes. Tenemos brillo. Podemos activar el brillo automático. En mi caso. Lo voy a poner manual. Tenemos 6 puntos de brillo. Del 1 al 6. Lo voy a dejar en 4. Para que se vea mejor en el video. Y también podemos ir atrás. Y tenemos más funciones. El modo no molestar. Se los mostré recién. El levantar para activar. Se los mostré recién. Ritmo cardíaco. Acá es donde configuran cada cuánto quieren que les mida. Pueden poner desde 30 minutos hasta 1 minuto. Tienen toda esa franja. Para elegir cada cuánto tiempo quieren saber su ritmo cardíaco. Y también si quieren pueden desactivarlo. Y ahorran un poquito de batería. Lo que dice esta opción de abajo. Alerta de ritmo cardíaco. Es que si tienen un ritmo cardíaco bastante alto. Y estuvieron sentados. Les va a hacer una alerta. Para que tengan cuidado. Y chequeen a ver qué pasó ahí. La alerta por inactividad. Es una vibración. Que les va a hacer el teléfono. Los va a enviar un mensaje. Para que se muevan. Y les recuerden que estuvieron sentados durante mucho tiempo. Generalmente es. Si pasan una hora sentado. O 30 minutos. Ahí les va a enviar esa alerta. Después tenemos más ajustes. Como bloqueo automático. Que se apague solo la pantalla. Elegimos después de cuántos segundos queremos que se apague. Si no también podemos apagarla de esta manera. Ponemos la palma encima de la pantalla. Y se va a apagar. Esto está bastante bueno. Es interesante. Y también si nos vamos para atrás. Podemos ponerle contraseña. Si. Vamos a poner un patrón numérico. Muy bien. Hasta acá damos un repaso rápido. Moviéndonos para los costados. Tenemos las vistas rápidas. Desde las aplicaciones. No podemos ver detalle. Pero si podemos ver información rápida de cada sección. De arriba para abajo tenemos las notificaciones. Los últimos mensajes que recibimos. Los vamos a ver desde acá. Y si deslizamos de abajo hacia arriba. Vamos a tener ajustes rápidos. Ahora. Continuemos con el botón. Tocamos el botón. Y nos va a llevar a este menú. Estas son todas las opciones que tenemos. No hay más. Arranquemos por la primera. Que es para hacer actividad física. Tenemos 11 modos deportivos. Estos se mueven así por la pantalla. No es que va fluido. Sino que va pegando de asaltitos. Tenemos 11 modos. El primero que aparece es para correr. Al aire libre. Y una vez que tocamos. Recuerden que este reloj tiene GPS. Y acá les va a aparatecer una linita de GPS ahí arriba. No sé si se verá en pantalla. Que les va a avisar una vez que los localizó perfectamente. Para que puedan empezar a correr. El mapa va a quedar registrado. Por más que no llegue en el celular. Pueden medir el recorrido. Kilómetros promedio. Y todo lo que quieran directamente desde el reloj. Pueden establecer recordatorios. Por ejemplo que les avise cada un kilómetro. Que les avise cada cinco minutos. Por ejemplo. Y todo esto es totalmente configurable. Una vez que le damos a go o a correr. Vamos a tener información sobre nuestra actividad. Acá vamos a ver información sobre el último kilómetro. El kilómetro actual. A qué ritmo lo hicimos. Y también cuántas calorías quema. Tocamos el botón de costado. Para detener la actividad. Le damos que sí. Y ya volvimos al menú de atrás. Ahora vamos a ver la segunda opción. Nos muestra nuestras últimas actividades. Tenemos también acá a la derecha. Como les decía antes. Para ver los pasos. Cómo fue su actividad física durante el día. Ritmo cardíaco. Lo mismo. Tienen sus últimas mediciones. Para ver en cuánto anduvieron en el último tiempo. Después datos del sueño. Acá sí pueden ver más detalles sobre su sueño. La misma información que pueden ver desde la aplicación en el celu. Y esta opción es bastante interesante. Es para manejar su respiración. Pueden elegir a qué ritmo quieren hacerlo. Si quieren meditar. Por ejemplo. Van a ver que les va a aparecer una esfera. Para que sigan el ritmo su respiración. Si pueden relajar. Bajar un cambio. Y tranquilizarse. Está bastante bueno. Es una opción que trae el Apple Watch. Y también lo trae ahora este Mi Watch Lite. Deslizando desde la izquierda hacia el centro. Como les decía antes. Van al menú. Siempre van para atrás. Después tenemos una brújula. También. Si se pierden en el medio de la selva. En el medio de la nada. Pueden ir. Orientarse con su brújula. También tenemos acá. Un medidor de presión del aire. No sé. A quién le puede ingresar este dato. Pero continuamos el recorrido. Nos vamos a música. Si no estamos escuchando nada. En el celu. No va a aparecer nada. Continuamos bajando. Tenemos. Por un lado. Una alarma. Podemos añadir alarmas. Que está bastante bien. Vibra. Nos avisa. Vibrando. Acá elegimos que día. Es todo súper personalizable. Y es como que vibra de a poquito a más fuerte. Es bastante suave. Es como que empieza a vibrar cada vez más fuerte. Hasta que te despiertes de una vez. Y también tenemos. Un cronómetro. O un temporizador. Esto está bastante bueno. Podemos elegir. Le damos. Comenzar. Pausar. Y lo básico. De un temporizador. Obvio. Y tenemos. Por un lado. El clima. Información sobre los próximos días. Que ya lo vieron. Notificaciones. Acceso rápido a las notificaciones. Y atento. Los mails. Solo les muestra el asunto. No muestra el texto. Solo el asunto del mail. Tenemos acá. Una función. Que si la tocamos. Va a empezar a sonar. Nuestro teléfono. Esto es si perdieron el teléfono. Van a poder encontrarlo rápido. Va a empezar a sonar muy fuerte su celu. Y también tenemos la linterna. Que les mostraba anteriormente. Esto es todo. Lo que podemos hacer con el reloj. Con el Mi Watch Lite. Después tenemos obviamente. El manual de usuario. Y los mismos ajustes de antes. Ya conocen lo que pueden hacer con este reloj. Como les conté recién. Pero ahora les voy a dar. Mi experiencia con este reloj. Cómo mide. Qué tal. Si se lo recomendaría o no. Por último. Que me olvidaba de contarles. Es sobre la batería. Acá podemos ver que tengo un 40%. La batería le va a durar por lo menos. 9 días. Más o menos. Calcúlenle. Que dura un 10% de batería por día. Eso es lo que me duró a mí. Incluso teniéndolo siempre puesto. Usando el ritmo cardíaco cada media hora. Usando el GPS. El Bluetooth activo. Todas las funciones. Va a dar duración promedio de batería. Más de una. También tengo la Mi Band. El Mi Watch. Entonces la verdad que se me hizo bastante parecido el resultado en las mediciones. No encontré mucha diferencia. Creo que lo que son los pasos lo mide de la misma manera en todos los equipos. Así que no es que noté ninguna diferencia ni anomalía. Lo que son los pasos o la distancia para ir a correr. Tan ok. Mide de la misma manera que si llevaríamos el teléfono. Lo bueno es que acá no dependemos del celu. Sino que hacemos todo desde el reloj. Lo que me pareció que midió un poquito mal es lo que es el sueño. Por mi parte creo que acá no es tan preciso. Al tener solo un sensor de ritmo cardíaco y de movimiento. Creo que falla la precisión. Por eso el Mi Watch me midió mejor. Pero tampoco es que le erró con la hora. Sí que acertó aproximadamente a qué hora me dormí. A qué hora me levanté. Creo que le erró un poquito con la profundidad del sueño y esas características. Mi mejor resumen para este equipo en pocas palabras es que es una Mi Band. Pero con forma del reloj. Tiene básicamente y hace todo lo mismo que hace la Mi Band. Seguramente ustedes conocen o lo tuvieron alguna vez. Es lo mismo pero con forma del reloj. Está bueno porque queda más elegante, viste, pueden ver los mensajes. Pero le falta para hacer un smartwatch. Creo que le faltan algunas características incluso. La Mi Band 6 tiene medidor de oxígeno en sangre. Cosa que este reloj no hace. La verdad que no hay mucha diferencia de precio entre la última Mi Band y este reloj. Básicamente pagan un poquito más de plata si quieren tenerlo en forma de reloj. Pero básicamente lo que hace la última Mi Band y este dispositivo es lo mismo. Yo no lo catalogaría todavía como un reloj inteligente. Le faltan algunos detalles para eso, algunas determinadas aplicaciones. Pero eso no significa que sea un mal dispositivo. Para nada. Sino que su función la cumple y muy bien. Lo que es medir los pasos, la actividad diaria o atender o contestar llamadas. Lo hace excelente. Y para eso les va a venir muy bien. Ahora el veredicto final. Si se los recomiendo o no, es depende que busquen. Si ustedes buscan algo que les mida los pasos o incluso usarlo para salir a correr, andar en bicicleta, a nadar y nada más. Solo eso o incluso un dispositivo. Que solo les avise cuando tienen un mensaje y ver de quién es. Este dispositivo lo cumple a la perfección. No les va a decepcionar. Ahora, si buscan un reloj inteligente que haga más funciones, que tenga distintas posibilidades. Ya no busquen acá, vayan viendo por otro lado. Y les voy a decir de nuevo, es eso. Una Mi Band vitaminada con forma de reloj. Esto ha sido todo por hoy. Si el video les ha gustado, no olviden dejar su me gusta. Compartirlo con sus amigos, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y hacer más análisis de este tipo. También comenten qué les pareció, si la tienen o no. Y nuevamente, gracias por pasar. Nos vemos en la próxima. Chau chau.